Pasa la vida Pasa la vida De aquí para allá Todo se empuja Nadie con quien hablar Pasa la vida Pasa Queda una cicatriz Sin poder maquillar Pasa la vida Pasa Con un nudo en la garganta Y un mar de perlas Por llorar Pasa la vida No mires atrás Por cada golpe Te devuelven mil más Si tienes miedo De escandalizar Ve a refugiarte En la espalda de mamá Pasa La vida Pasa Va marcando la piel Y ni cuenta te das Pasa La vida Pasa Pasa Quien pudiera Dar la vuelta Y volver a comenzar Salud Pasa 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 La vida Pasa Si la toma Si la toma sin sal Puede que siente mal Pasa La vida Pasa Pasa Suelta las tres Pasa 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 La vida Pasa 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 La vida Pasa 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 Que está bien Que está mal Todos quieren mandar Pasa Pasa La vida Pasa Pasa A las pedras Puñaladas Y a la paz Un buen pescar Pasa La vida Pasa 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 La vida Pasa 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 La vida Pasa 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 Gracias.